Esto es lo que nos lleva a la localidad. Yo creo que lo habéis organizado todos para que los contrables de la oposición, que están en gobierno, que estén aquí, hagan visitas del edificio. Aquí no se ha organizado nada, se han enterado igual que estas enteradas. ¿Ustedes han enterado igual que yo? ¿Se van a estar visitando? También pueden entrar perfectamente a visitar. Aquí no hay ningún problema que entre cualquiera. Pero no se ha organizado nada.